Hola, muy buenas. Os voy a explicar muy rápido cómo se debería hacer la práctica del sistema de gestión medioambiental. Para ello nos vamos al enlace que aparece aquí de práctica del sistema de gestión medioambiental. Y bueno, aquí os pongo un poquito la explicación de cómo se debe hacer o cómo se debe llevar a cabo, pero lo voy a explicar sobre la marcha para que lo entendáis. Aquí abajo tenéis un enlace a una hoja de datos de Google Drive, o sea que es accesible directamente por este enlace, y cada uno de vosotros tenéis una. Por lo tanto, este enlace os lleva a cada uno de vosotros a vuestra propia hoja de datos. Yo he entrado aquí como si fuese un alumno, en este caso un alumno que es la biblioteca, pero bueno, un alumno, y hago clic ahí y me sale esta hoja de datos. El ejercicio se trata de lo siguiente, que os inventéis una empresa, cualquier tipo de sector, es igual, y que dividáis esa empresa en centros productivos, centros productivos o departamentos. Yo aquí he puesto un ejemplo de un hotel y he puesto una serie de centros productivos. Podéis modificarlos, de hecho deberíais de modificarlos, poner vuestros propios centros productivos, y a continuación a esos centros productivos vamos a asignarle una serie de etapas, etapas que son procesos que se realizan dentro de ese centro productivo. Por ejemplo, yo he puesto aquí dentro de administración, he elegido aquí administración porque me salen todos los elementos que incluyo en esta tabla roja, me salen aquí, en todos los centros. Y elijo que administración va a tener, por ejemplo, un centro que va a ser recepción. Va a tener otro que es contabilidad, va a tener otro que es dirección, y así lo hacemos con todos los centros productivos. Lo definís vosotros y esa es la forma de definir la empresa. Tareas o procesos que se desarrollan en cada centro productivo. Esta información que aparece aquí en el centro, de condiciones de operación, tipos de recurso y periodo de medida, pues en principio es válida. Si queréis cambiarla, también la podéis cambiar. Lo que sí que está claro es que cualquier cosa que modifiquemos aquí va a venir también reflejada en la hoja de datos que vamos a realizar. Una vez que la tenemos definida, le ponéis un nombre, lógicamente, a la empresa, y vamos a ir a la pestaña de consumo de materias primas. Esta es la principal a la que deberíais de rellenar los datos. Yo he empezado aquí a rellenar unos poquitos para este ejemplo, y he empezado con el primer recurso que sería el papel. En este caso, el papel DIN A4. Y he dicho que, por ejemplo, el primer valor que voy a anotar de este registro, pues sería un papel de DIN A4 que se consume, que es un otro aprovisionamiento, puesto que no es una materia prima de mi proceso, sino que es algo que consumo, como puedan ser los materiales de limpieza y demás cosas que almaceno y que consumo, pero que no se sirven para dar un producto final, como podría ser una materia prima. Digo que esto va al departamento de administración, a ese centro, que es una medida de enero, que en la medida de enero es una temporada media, no es ni alta ni baja, en este caso, y que el consumo, pues fíjate, son 20. ¿20 qué? Fíjate, la unidad puede ser la que queramos. Yo he puesto aquí unidades para que veáis paredes de 500 folios. O sea, en realidad, no es tan importante solo que sea coherente. Lo que ponemos aquí, más o menos coherente. Lógicamente es algo subjetivo, muy subjetivo, y estos datos son inventados, totalmente inventados. Lo que sí que me gustaría es que estos 20 paquetes que se consumen en el departamento de administración los repartamos en las distintas etapas o procesos dentro de ese departamento. Por ejemplo, yo he dicho que el 20% va al departamento de contabilidad, el 70% a recepción y el 10% a dirección. Estos menús desplegables que aparecen aquí salen las etapas que hemos puesto en la primera hoja. Todas las etapas. No solo las etapas de administración, sino todas. Eso es un... Tendríamos que filtrarlo aquí un poquito para que salieran justo solo las que queremos. Pero bueno, vamos poniendo cada una de ellas y lo repartimos. Y al final, después de este ítem, tengo aquí unas medidas a adoptar para conseguir reducirlo. He tomado una medida aquí, que es la que anoto, y a continuación pasaría ya a la medida de febrero, todo exactamente igual, pero a la medida de febrero. Obviamente van bajando los datos, gracias a esa medida, y los porcentajes también se ven variados, porque hay unos que consumen más peor. El caso es que rellenamos esta tabla para unos meses. Veo aquí hasta junio, podría llegar hasta diciembre. Y para este primer recurso que es el papel en el departamento de administración. A lo mejor el papel también se consume en otros departamentos, pues tenemos que poner el papel a otros departamentos. Y así pues con unos cuantos recursos. En principio pensad que tenemos energía, agua, papel, productos de limpieza, en fin, ya cada empresa particular tendrá lo suyo propio. La idea es que veáis cómo se deben de anotar todas estas medidas, cómo van asociadas a departamentos y centros productivos, y que esto nos sirve de recopilar toda esa información. Además, esta información luego se puede mostrar en forma gráfica o en manera gráfica. Por ejemplo, con esta pestaña que he puesto aquí, y aquí deberíamos resumir la información. Si le damos a gráficos, y aquí me salen estos dos gráficos, que serían para esta primera aproximación del papel. Papel de administración, cómo se consume, cómo ha ido variando a lo largo de los meses, y cómo también los porcentajes han ido variando en función de los distintos departamentos. ¿Cómo he hecho esta gráfica? Pues muy sencillo. Voy a borrar esta para que la veáis. Voy aquí, eliminar el gráfico. Vamos a insertar un gráfico. Y aquí, en este botón, voy a elegir los datos de este gráfico. Nada, muy fácil. Le doy, y me voy a la página donde tengo los datos. Elijo dos meses donde estaba este consumo. Añado otro recurso, que es otro ítem, que sería, obviamente, el del consumo, que sería este de aquí. Y con esos dos datos, fijaros, los meses y el consumo, si le doy a aceptar, pues me va a salir esta gráfica. Primero me sale una tabla, pero si le doy al botoncito este de gráfica, me sale la gráfica. Pues muy bien. Ya tengo la gráfica. Qué menos que el título sea el título del recurso, y esto con las unidades. Eso se cambia muy rápido dándolo aquí a personalizar. El título del gráfico, pues sería, por ejemplo, DIN A4 en Administración. Y un poquito más abajo podríamos poner, en el eje, no horizontal, sino en el vertical, podríamos poner paquetes de 500. De ahí en Administración, por ejemplo. Le daríamos a guardar y ya está. Esta gráfica quedaría de aquí, resumiendo un poquito cuáles son los consumos que nos hemos inventado, que obviamente han ido cambiando en función de unas medidas que hemos adoptado. Esta gráfica también se hace de una forma muy similar. La voy a hacer para que la veáis, pero bueno. Eliminar esta gráfica. Insertar. De nuevo un gráfico. Elegimos datos. Y aquí en mi práctica, pues voy a elegir todos los datos que son de DIN A4 hasta, para el tema de las etapas. Perdón. Concretamente desde aquí. Desde lo que son los porcentajes hasta el final. Porcentajes, etapas, porcentaje, etapas, porcentaje, etapas. Todo esto, si le doy a aceptar, le doy al gráfico, me va a salir este gráfico combinado donde aparece lo mismo. Personalizamos un poquito el título también de la misma forma. El eje y el título, igual que antes. Y ya tendríamos de nuevo este gráfico aquí. Lo podemos mover. Para que me salga la mano, va a salir la manita hasta aquí. Ahí la mano, lo llevamos. Y bueno, aquí tendríamos uno para cada uno. Una vez hecho esto, ya está. Podríamos hacerlo con todos los consumos o todos los recursos. Os adelanto que podéis copiar celdas, no pasa nada. Podemos hacer así estas celdas. Y... Y... Tirar hacia abajo. Y copio todo el contenido de las celdas en las celdas de abajo. Eso a lo mejor, a la hora de gestionar varios meses, pues es mucho más cómodo. Y vamos rellenando ítems y completando. Esta es la idea de la práctica. Una vez que ya tenemos todo esto hecho, veamos un poquito cómo se ven los consumos y cómo hemos tomado medidas para cada recurso de cómo intentar reducirlo, pues se van a generar unos gráficos que me van a mostrar la evolución de mi trabajo. Estos gráficos se podrían usar para hacer una declaración ambiental o para ver la evolución y ver qué departamento funciona mejor y cuál es peor. Bueno, una vez que tenemos todo hecho, podéis hacerlo todas las veces que queráis. Es decir, entrar, salir, que todos los cambios que hagáis, nada más que entréis y salir, se quedan guardados. Yo ahora mismo cierro y si volviera a entrar, va a aparecer exactamente todo lo que he hecho. Veis, aparecen aquí, incluso los últimos movimientos que acabo de meter, todo. Que podéis entrar y salir todas las veces que queráis, no hay problema. Cuando ya lo tengáis hecho, para yo saber que lo tengo que corregir, simplemente tenéis que aquí editar mi envío, le dais y ponéis en el texto terminado, ¿vale? Terminado, bien grande, terminado, bien claro, terminado. Y le dais a guardar y yo ya sé que lo tengo que corregir. Terminado. Y ya está. Esta es la práctica. El objetivo es sobre todo de saber la magnitud de lo que es un sistema de gestión medioambiental, esto es simplemente un puntito de lo que sería el consumo de materias primas, o de consumo de recursos, que no nos metemos ni en la contaminación, ni en las emisiones, ni en más cosas por no complicar. Y nada, intentad hacerlo rapidito, que tampoco os quite mucho tiempo, que también sé que vais liados con que tenéis que estudiar todavía bastante materia y cositas, ¿vale? Nada más, un saludo. Si tenéis dudas, escribirme, estaré encantado de resolverlo. Chao.